Buenos días mi gente, les presento a mi compadre el cantautor Pedro Racamonte Padilla aquí en el cuento de control área 100 este es el cantautor que tenemos aquí en el grupo compadre, a lo que venimos muchas gracias canto un beso bien sabroso oiga bien lo que les digo que viva ese romantoso hay la empresa de todito